Bienvenidos todos y todas a este video. Vamos a hablar en este video, en esta ocasión acerca de las declaraciones que ha emitido una parte interesante. Alguien que quiere que se haga, ¿verdad? Lo que todos queremos, justicia. Pues vamos a hablar de... de la hermana. De la hermana, sí, hermana, oigan. Tiene una hermana, oye. De la joven, que no sabemos su nombre, simplemente sabemos que es la hermana de este señor, del señor Luisito. ¿Quién es Luisito? Pero Luisito es uno de los que están vinculados, ¿verdad? Dicen que es una de las personas que pudo haber disparado esa, la que le quitó la vida a un joven de apenas 19 años en ese momento. Jovencito, hijo de su papá, hijo de su mamá, muchacho que no tenía problemas con nadie, que había rechazado. Oigan, oigan, oigan un dato que muchos de ustedes quizás ignoran acerca de Josor Omar Fernández. Josor Omar cumplió años, su último año que cumplió en vida, los 19 años, lo cumplió el pasado 5 de abril del año 2023. Y Josor Omar Fernández, sus amigos querían ir, no sé si al bar, Kids Bar, la discoteca donde ocurrió el hecho afuera. Y él le dijo, no, mejor no, no, no vayamos a esa discoteca ahora porque la semana que viene nosotros nos vamos a graduar de Infotep. Que Josor estudiaba en Infotep mecánica, mecánica no sé si automotriz, que él quería estudiar ingeniería automotriz. Oye, Josor estaba pensando, ya se había terminado el bachiller, se puso a estudiar Infotep para poder conseguir un trabajito como mecánico, ¿verdad? En una compañía para después, con su trabajo de mecánico, poder pagar, sustentar sus estudios universitarios. Oigan, la mentalidad de ese muchacho, él no estaba aprendiendo calvón de juca. Él no estaba en una tienda de VAP, preguntando cuál porcentaje de nicotina tiene este líquido, este potecito. Él no estaba en eso. Él no estaba haciendo lo que era en TikTok ni en Instagram. Entonces, prefirió ir ese día porque se habían, los muchachos, los amigos de él se graduaron de Infotep y él se graduó de Infotep y también quería celebrar su cumpleaños. O sea, si es un chamaquito como el doctorcito, que es una rata que no sirve, es un gusarapo realmente, algo que se tiró así. Y miren qué gran jovencito no ha salido ese muchacho que deben darle un premio a la degeneración de la juventud. Creo que debería ser el premio al doctorcito, a la degeneración de la juventud. Cuando usted vea un joven, ustedes se lo dan a él. ¿Qué ocurre? Ustedes recuerdan que Luisito, a quien se lo voy a colocar ahora mismo, por si ustedes no saben quién es Luisito. Luisito es este otro gusarapo. Este, este Luisito, y esa es su hermana, la que está ahí con el cabello de Karol G, pero agotado. Luisito fue el que habló acerca de que le querían dar un millón de pesos. Esa teoría del millón de pesos se vuelve a revivir, porque ella menciona de que querían dar un millón de pesos. Lo vieron, no sabemos, eso quedará a la conciencia de esa familia. Y ella tira al medio al doctorcito diciendo de que sí, que él era, él era el que, el que ponía a este, que este no necesitaba mucho, mucho, para que tú lo muevas a la calle, para que tú lo pongas a hacer hechos delincuenciales. Y al otro también, a Chiquito, nuestros amigos del YouTube Clan, de Javier de la Cruz Informa, y nuestro amigo también Guillermo Bueno, que están haciendo, para mí, muchos medios de comunicación de República Dominicana deberían copiar de ellos, porque ellos están haciendo el verdadero periodismo. Están saliendo a la calle a buscar la información. Y ese caso, yo soy Omar Fernández, déjenselo a ellos, que ellos son los que están haciendo el trabajo. Discúlpenme que están haciendo su trabajo por ahí, pero ellos están haciendo un trabajo bien bacano. Vamos a escuchar lo que esa muchacha menciona. Y también hay otros más por ahí que son buenos, pero tú sabes, son amigos míos, yo tengo que, a los amigos yo tengo que mencionarlos, porque no están haciendo bien. Vamos a escuchar. Estábamos viendo, él fue que llamó, si él no llama a mi hermano, a Chiquito, y Chiquito llama a mi hermano, que mi hermano está acotado. No pasa eso, él lo sabe, él está consciente. María. La palabra que él brindó el día de hoy, ¿tú crees que fueron sinceras? Fue así como lo dijeron? Fueron sinceras, está hablando de más, todo lo que él dijo ahí fue mentira. Todo lo que dijo fue mentira, porque él fue quien llamó. Si él no llama, no pasa eso. ¿Tú sientes que Wesley traicionó a tu hermano? Sí, a todos, y te lo traicionó, porque él sabe que Dios lo debe estar castigando, porque él está hablando cosas que no son verdad. ¿Es la primera vez que esto pase? ¿Es la primera vez que sucede? Primero, no, él está acostumbrado a hacerlo, eso. Él está acostumbrado, él tira a todos sus amigos para adelante. Cuando él está en la discoteca, él llama para que vayan a hacerlo atrás, él está acostumbrado a hacerlo. Él es culpable, él es culpable, es lo que pasa que su papá te va dando un millón para que se echaran la culpa, y ahora se está limpiando, y no es así. ¡Ojo, espérense! ¿Ustedes escucharon eso? Que su papá estaba ofreciendo un millón para que se echaran la culpa. Vamos a buscar el papá del doctorcito. Doctor Natra. Usted, tú te has mantenido callado todo el día en relación a ese caso, pero te están diciendo que tú estabas dando un millón de pesos. Doctor, a ti no la llanaron, tu casa no la llanaron, doctor. A ti no te pasó nada, doctor. Tú, el doctor Natra, no va a pasar, el doctor se hace la víctima, digamos que se han pasado con mi hijo, pero doctor, a ti no te llanaron tu casa, como hacen con la mayoría de los delincuentes, o presuntos delincuentes en este país. Pero y eso, que el doctor estaba ofreciendo un millón de pesos, sería bueno que eso se aclare. Porque yo no quisiera creer que es verdad. Yo no creo que sea verdad. Bueno, yo con esa gente yo no meto en fuego en nada. No creas en esa gente. Esa gente no son... Ese tipo de personas, una gente como el doctor Natra, que le dijo al boli, días antes de que ocurriera eso, que lo importante no es hacer amigos, sino buscar cuartos. Vamos a mirarlo aquí, el doctorcito, él no lo conoce a esos muchachos, el doctorcito dice que no lo conoce, que no son amigos. Ellos simplemente dicen, ah, tigre del balonceto. Se lo dijo al boli, el doctor Natra, que lo importante no es que seamos amigos, sino hacer cuartos. O sea, el dinero se tiene que hacer, no importa la herramienta, el fin es lo importante, según el doctor Natra. Vamos a escuchar. No es así. Luis, Luis lo dijo desde un principio que Luis hacía su hecho de atracar. Luis nunca ha matado a nadie. Y si él tiene que pagar, va a pagar por su robo, no porque él mató a nadie. Y él tiene que saber que lo que él dijo ahí adentro, Dios lo debe estar castigando, que le hablo pila de disparate y mentira. Pero según la hermana de Luis, entonces el doctorcito fue el que le dio de baja a Yosho, porque ella dice que su hermano lo que hizo fue atracar, pero que no hizo lo otro, entonces. Fue el que lo llamó a los dos, a Chiquito y a Luis fue el que lo llamó. Él sabe todo. Él sabe todo. También estaba acostumbrado a moverlo a ellos, sabe, Daniel sabe, Daniel sabe que somos del mismo barrio, que él estaba acostumbrado a moverlo. O sea, que son conocidos todos. Que eso es lo que yo quisiera que el Ministerio Público a mí me diga, que por qué rayos el tacita ese, ese tacita no está ahí, porque el tacita fue el que se fue en vía contraria. No ha sido todo. Sí, porque el tacita de allá, él es del barrio, del doblar de mi casa, él mandó a limpiar el carro, por qué lo mandó a limpiar el carro, si él no sabía lo que estaba pasando, por qué lo mandó a limpiar el carro, él sabía lo que se estaba moviendo. Que él se montó en el carro, que él no sabía, él sí sabía, porque él fue que lo llamó, él estaba con ellos. Y no fue a las doce, fue a las uno y pico de la mañana, casi a las dos de la mañana, que él llamó para que fueran a hacer atracos. Él sabe lo que estaba pasando. ¿Tu nombre cómo es? María. Bueno, ahí habló María, la hermana de Luis. Dígame usted, joven, ¿qué es lo que es? Cuando él fue, lo llamó a ellos y lo ubicó para que fueran a ese lugar e hicieran lo que hicieran. A mí nadie me saca de ahí. ¿A él le ha mostrado arrepentimiento en todos estos meses? ¿Usted ha visto algún muestro de arrepentimiento? No, yo lo que he visto es burla. Licenciado, de acuerdo a los testigos, que hagan la valoración. La valoración que tiene usted es de lo que ha dicho antes del tribunal, los principales invitados. Bueno, oigan, oigan, aquí va a hablar el abogado acerca de lo que el doctorcito dijo, ese boltero, el doctorcito. Bueno, la defensa técnica han presentado en el día de hoy tres testigos, los cuales se han contradecido entre sí. Uno ha dicho que el imputado estaba en un lugar, luego del hecho que se fue a una discoteca. Otro testigo ha dicho que luego del hecho se fue a cenar a McDonald's. Entonces, evidentemente, son testimonios que no van a tener... O sea, es verdad, porque están cambiando la versión. O sea, al final de cuentas, la defensa que está teniendo el doctorcito, el guión que le pusieron al doctorcito, un guión, mano, mira, de una película, ni... No voy a mencionar, tú sabes quién, en las películas malas de revés, ¿sabes de quién? ¿Ustedes en quién es la clase? No, no, y no es ese, no es Robertico. Vamos a que escuchemos. Mucha validez debido a todas las contradicciones que existieron en los mismos. ¿Y esta declaración es de Wesley? ¿Cómo lo ha hablado a usted? Bueno, ustedes recuerdan que el testimonio del propio imputado Luis Alberto Brito ha establecido que quien introdujo las armas a la discoteca con la que se cometieron los hechos fue Wesley Vicente Calmona. Además, establece la responsabilidad de planificar el hecho de ese atraco. Entonces, también hay otra contradicción entre los imputados que nosotros vamos a esperar que llegue el momento procesal de las declaraciones de Luis para aclarar esta situación. Doctor, doctor, ¿y la cámara de los videos de seguridad dicha por las mismas cosas? ¿Qué tipo? ¿Cómo no sale con Yesa la pregunta exacta? Tienes que cambiar tu forma, Guasab. Luis y chiquitos son los que están... Atención, Guasab, tiene que cambiar tu forma porque está insistiendo demasiado con esa bendita pregunta que se ha respondido mil veces. De que los benditos videos, hermano mío, los benditos videos no aparecen porque es que los videos de la cámara de la discoteca no fue dentro de la discoteca, hermano. Usted no entiende eso. Y si eso realmente no va a ayudar en nada, ¿para qué lo vamos a buscar? Pero que lo muestren ellos. Que lo muestren ellos los videos. ¿En qué va a beneficiar esos videos? Porque ellos no los muestran. Una contradicción, mucha contradicción realmente. ¿Qué ustedes tienen que entender? De que esto no se hizo con buena... Así como lo están defendiendo a ellos, al doctorcito y compañía. Porque quieren poner al doctorcito como si el doctorcito era víctima. Eso es lo que a mí me... La víctima es Yozor Omar Fernández y su familia, que no lo tienen ahí. Brilla ahí. Te fuiste viral ahí mismo. Ahí está. Así me meto. Así, señores. Acaba de concluir la audiencia. Claro, porque eso es lo mismo también lo de la pistola. Que dónde está la pistola, mi hermano. La bendita pistola, aprenda que la pistola del día año... Desaparecieron. Ellos son los que saben dónde están sus pistolas. Ellos saben dónde la dejaron. Y la van a... Es que insisten con esa pregunta. Insisten. Y en ningún momento ellos han dicho que ellos no tuvieron nada. Ellos la tienen. Claro que ellos saben dónde está y dónde la dejaron. Pero nada. ¿Qué vamos a seguir con esto? Vamos a escuchar a este abogado. Dijo cómo sucedieron los hechos. No está encubriendo a nadie. Dijo cuál fue la acción, cómo fue llevada a cabo. Que no participó en los hechos punibles. Esos jóvenes que hablaron ahí... O sea, según el abogado del doctorcito, no participó en los hechos punibles. ¿Qué son los hechos punibles? Los hechos punibles son los hechos penables. Los hechos que conllevarían una prisión. Porque ellos quieren que el doctorcito... El doctorcito... Para esos abogados, el doctorcito no hizo nada. Nada hizo el doctorcito. O sea, el testimonio de Luis no vale nada. O sea, Luis, que es cómplice con el doctorcito, lo tiró para adelante. No, eso no vale nada. O sea, al doctorcito lo está acusando Luis. Y también lo está acusando. La parte de yo, Soromar Fernández, y el doctorcito es inocente. La misma memoria aportada por el Ministerio Público, nosotros tenemos varios videos donde se ven a ellos compartiendo en la discoteca. ¿Por qué el Ministerio Público no presenta esas imágenes y esos videos? Es decir, son testigos correctos. Ahora bien, ¿por qué el Ministerio Público oculta los videos de las cámaras de esa discoteca? Porque los videos de la cámara de la discoteca, señor abogado, no fue dentro de la discoteca que ocurrió el hecho. Yo tengo mil pruebas aquí. Y si a mí nada más me funcionan diez pruebas, yo las 990 pruebas las dejo por ahí. Muéntenle a ustedes esa prueba. Hagan su diligencia. Donde los dueños de la discoteca confirmaron esa situación. Pero también, uno de los testigos confirmó. Aparte, en ningún momento se ha dicho de que Luisito, Chiquito y el doctorcito no compartieron dentro de la discoteca. ¿Quién ha dicho eso? De que llegaron y ya. No, claro, ellos compartieron. El seguridad, el seguridad que atiende, porta arma de fuego. ¿Qué coincidencia que el Ministerio Público haya renunciado de manera específica a esa seguridad? Esa seguridad que estuvo ahí, que fue el de la puerta, el Ministerio Público renunció. ¿Qué oculta el Ministerio Público? ¿Por qué el Ministerio Público no hizo análisis de balística al proyectil y al casquillo que aparecieron en la escena del crimen? Esas son preguntas que no tienen respuesta por parte del Ministerio Público. Doctor, yo ven insistentemente, permiso, yo ven insistente. Tiene testigos que no hablaron mentiras. Ese tigre van a tener que hacer algo ahí, porque ese tigre no tiene ningún tipo de educación, mano. Ese tipo que saca los días ahí, o sea. Y él sube la voz de una forma, oh Dios mío, qué difícil. Oye, vete para el caso de Jean Alain, mano. Vete para el caso de Jean Alain, para que tú veas. Pregúntale a un abogado de Jean Alain. Los videos de la cámara, arma de fuego. Y yo voy más directo, más duro ahora. ¿Por qué en estos momentos los honorables jueces no someten por perjurios a... Ay, Dios mío. ...de Wesley, que fueron el mismo día. Memoria y las imágenes dentro y fuera de la discoteca. ¿Existe el Ministerio Independiente? Sí, lo existe, yo confío en el Ministerio Público. ¿Por qué todo lo han de... El Ministerio Público no ha pedido nada porque aún no ha concluido. Y ahora... Dios mío, mira, es difícil esa vaina. Estaba con gente loca ahí. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí. La teoría del millón de pesos vuelvan a ser de nuevo. No sé. No sé por qué siempre se caen en eso. Un abrazo a todos. Suscríbanse al canal y nos vemos ahorita. Bye, bye. Bye.